Vamos a acudir con un tema que tiene que ver estrictamente con la parte cultural de nuestra región. Juan Carlos Machicado, que es un gran profesional del campo del turismo, nos presenta una conferencia que precisamente el día de hoy será ofrecida al público en general. No sé si podemos ver la claqueta de Juan Carlos Machicado, es Turismo Cosmovisión Andina. El día de hoy, a las 7 de la noche, en una calle que desde aquí no puedo leer, ojalá pudiera usted ampliar la imagen para verla de mejor manera. Muchas gracias. Ahí está. San Blas, calle Choquechaca, número 278. Hoy, a las 7 de la noche, se presenta esta conferencia. Pero no solo eso. Además, Juan Carlos nos ha enviado esta figura dibujada por Yanqui Pachacuti Salcamaigua, del que hace unos 40 años o 35 años solía hablarme, cuando aún era estudiante de la universidad, el doctor Luis Ángel Luis Barreda Murillo. Él fue uno de los primeros que hizo alusión a este dibujo de Yanqui Pachacuti Salcamaigua, que prácticamente engloba, sintetiza, interpreta toda la cosmovisión andina. Juan Carlos Machicado, muy buenos días. Bienvenido al programa. ¿Qué es lo que puedes explicarnos acerca del dibujo de Pachacuti Salcamaigua? Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, este dibujo en realidad sintetiza cómo nuestros hermanos, nuestros ancestros, observaban toda la naturaleza. Prácticamente esa conexión entre ese Hanampacha, el Caipacha y el Umpacha. Y cómo todos estos elementos prácticamente están, que se apoyan uno con el otro. Y por eso esa representación de Huiracocha, ahí en forma ocoidal, que te permite inmediatamente entender de que todos los elementos se conjuncionan. Y en ese sentido es donde empezamos a entender que, para ellos, plasmar el Aini como una ley natural fue muy importante en sus vidas. Perdóname, Juan Carlos, que te interrumpa, porque mi trabajo es hacer preguntas. Recuerdo que en alguna ocasión otro intelectual vinculado con la antropología y la arqueología dijo que esta no es sino una copia de lo que es el concepto de la religión católica traducida hacia el mundo andino. Ahí está el Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sería el aspecto boidal que tú encuentras, y el Choquechinchá y todos los demás serían los santos, que tienen que ver con el manejo de las lluvias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esta sea una transcripción, una adecuación, una suerte de mestizaje reinterpretativo de la cosmovisión católica sobre la base del mundo andino? Bueno, el hecho de que él haya prácticamente sido influenciado por el catolicismo ha hecho de que se tenga ese tipo de interpretación de él. En realidad, pues lo que él ha querido hacer es mostrarnos cómo era el entendimiento del mundo para explicárselo al mundo católico. Quizás por ahí haya alguna coincidencia, pero que ha sido mal interpretado. Este dibujo de Yanqui, Pachacuti y Saljamaigua, ¿de qué era es? ¿De qué año? ¿A qué etapa de nuestra historia corresponde, Juan Carlos? Claro, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Cuando él prácticamente estaba en todo ese proceso de cambio. Y entonces, lo que él quiere hacernos entender a través de esto es cómo nuestros ancestros explicaban la naturaleza, cuál era la importancia que tenía cada elemento en nuestra vida y cómo nosotros debiéramos vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Licenciado Machicado, ¿y usted cree que este trabajo de Yanqui Pachacuti nos ayuda a explicar este momento de sequía que estamos viviendo dolorosamente, sobre todo para los hermanos campesinos? Pues yo creo que en parte sí, porque estas sequías no solamente son de ahora, ¿no? Siempre se han dado a través del tiempo. Es más, inclusive hay un estudio de un geólogo canadiense que nos dice que la razón de la caída de Tihuanaco precisamente fue de una sequía de aproximadamente 15 años, ¿no? Entonces, se han dado cambios drásticos en la Pachamama, diremos así. Pero lo que ha querido aquí el hombre andino es entender la magnitud de todo ello para estar preparado frente a las catástrofes. Y eso es lo que nosotros no hacemos, y nuestros políticos, mucho menos el día de hoy. Muy bien, Juan Carlos, me parece brillante lo que tú estás diciendo, pero el segundo y tercer capítulo de esta explicación lo podremos escuchar directamente en esta conferencia que brindará sobre la Cosmovisión Andina el licenciado Juan Carlos Machicado. Hoy, a las 7 de la noche, ¿nos dices dónde, Juan Carlos? Sí, va a ser en Choquechaca, ahí en la librería cultural Incari, que es camino hacia Zapantiana. Así que los espero a todos ustedes, y a ti también, Mario, en especial, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy amable. Esta es la jornada informativa donde el arte y la cultura serán siempre una buena noticia.